El cordón Ahí está Santa Rosa Dando la bienvenida de la divina pastora Aquí está, aquí está, es diciendo La divina pastora Bendita sea Regresa a su casa, Santa Rosa de Lima Y aquí viene otra villa Para indicar el camino Hacia la parroquia Santa Rosa de Lima Aquí está Santa Rosa de Lima Ya Dando la bienvenida a la divina pastora Con la calma y la alegría 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 Con la calma y la alegría